Si quieras de tus brazos, calma solo en este pasado, sin favor Hace un frío despiadado, hubieras sido triste en la estación Los ojos de tus oñinas, almanes compasivas, escurecen cuando desaparecen Ella dijo ciudad o verano, pero nunca las dos cosas juntas, no Es el frío despiadado, son enemigos casi con definición No siento más en oscuros las canciones de todos los niños No sé si quieras de tus brazos, te dejas de tus brazos No sé si quieras de tus brazos, te dejas de tus brazos, te dejas de tus brazos El monstruo Germán Bidemert, incluso en todos los brazos, el piano, el gato y rulo en las voces El gato en la guitarra, el giro de Ikei, invitado en acústica El negro Pablo Rojas, la batería en los coros Luis Cardoso, invitado en acústica El gran Miguel Bassi, bajista de La Carbosa, que viene con todo El Tano Bacega, capitán Recluido, sin ninguna perspectiva, de cruzar la habitación Ni siquiera entre tus brazos y la gente Lesvenlan a ti Todos, 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 todos Aparecen cuando desaparecen Los diálogos por las paredes, los estratos de tu ausencia Por tu subecer, desaparecer